El puerto viejo de Algorta 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 En Nueva York, en la isla de Manhattan Los parques maravillosos que tienen allí Pues este es nuestro parque arbolado Y un sitio mítico El cual en esta época ya verano Pues es una zona festiva Cuando llegan las fiestas del puerto que adoramos Aquí se ponen las cuadrillas con marmitaco Luego se hacen todos los eventos deportivos Que tanto nos gustan De la cucaña vertical con las vaquillas La otra cucaña chiqui La cucaña de los mayores, las alzadas Es una gozada de fiestas Las mejores fiestas de Vizcaya y de Goros Calerría Son muy bonitas Y ahora vamos a reponer fuerzas Hay que reponer fuerzas Con una maiketaco de luz En el que vamos a pedir un calimochito Yo por ejemplo me voy a tomar un calimocho En homenaje aquí a sus creadores Venga, vamos allá ¡Hoppa y magis! ¡Hoppa y ya nos traigo una vueltita por el Porto Viejo! Y ahora maiketaco Bueno, va a ser la curriña que tanto me gusta Y luego tres croquetas de Didia Zaval ¿Pueden ser el crujente de Didia Zaval? Buenísimas Bueno, esto es un templo de la felicidad Como digo yo, la variedad de pinchos que tenemos aquí Increíble, os invito a todos Mirad que rico, gozo, gozo Es que me entusiasman Estas croquetas de Didia Zaval Son unos crujentes de Didia Zaval Está riquísima, esta masa es la bomba Muy buena Joder, mira que pedazo de croqueta, mira su mano O sea, estoy babeando Y nada, disfrutar del momento Y nos vemos en un rato preparando un plato de esos ricos, ricos suculentos ¿Vale? Venga, agur, salud